Gracias Oscar López y vemos imágenes también de otro accidente que se ha registrado en la zona central de nuestro país. Nuestros reporteros anónimos nos detallan que el Toyota que se ve en las imágenes salió de Ciguatepeque a traer un vehículo remolcado. Ellos ya venían cuando pasó eso, el del Toyota Corolla se fue a hacer el desastre, andaban bebidos. Hay tres personas heridas, estas son imágenes que nos llegan a HCH Televisión Digital de un accidente registrado en Ciguatepeque y tres personas han resultado heridas en este accidente en la zona central de nuestro país. Ya tendremos más detalles porque se habla que están en estado delicado las personas que resultaron afectadas en este nuevo accidente de tránsito registrado en esta fecha. Y les decía...